Hola, soy Chando. Bienvenidos a TikTok News. Este es un espacio para reírnos de los TikToks de las personas, así que cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Hoy, mi Dios te pague y su Lea nos mostrarán cómo era la vida antes del COVID-19. Veamos. Amor, ven al cuarto. Bueno, ahorita que soy Ugando. Amor, si no vienes al cuarto, invito a tu amigo. No puede, porque también está Ugando. No le estoy por fin, pues. Daima Mora nos mostró que la edición en esta época de cuarentena no es lo suyo, pero nos muestra sus otros dotes. Vamos a ver. Y para terminar, le preguntamos a Valery y Tommy Uno algo de su intimidad. Veamos qué nos contó. ¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido? Estoy contando. ¿Este año? Eso fue todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima edición. Y recuerda, durante esta época de cuarentena, pedir domicilio de El Muelle en Cartagena. Muy buena comida de mama.